Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 23 de febrero del año 2022 y este es el episodio 356 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. AJ Styles renueva con WWE y se pone fin un poco a la especulación, pero era una especulación vacía, realmente AJ Styles siempre había dicho que quería retirarse en WWE, él lo tenía claro y además ahora se añade a su etapa final unos tres añitos aproximadamente, sin saber al completo 100% la excesión de contrato, pero normalmente rondan los contratos de WWE alrededor de los tres años, pues no solo con eso, no solo se extiende en tiempo, sino que también se extiende en pasta, se va a llevar aproximadamente unos 3 millones de dólares al año y es un luchador que desde luego los merece, es un luchador que merece ese dinero, es un luchador que merece el spot, que merece el contrato y sobre todo era algo que tenía claro WWE, la empresa de Vince McMahon ha ido perdiendo paulatinamente gente top que podría haber sido importante para la empresa, estamos hablando de los Kylo Reilly, de los Adam Cole, de los Johnny Gargano, de esa gente del Black & Gold que parecía que estaba lista para el despliegue en el roster principal que no llegó, entonces cuando necesitas un poco insuflar de talento a tus filas y a tus luchadores, no te sirve solo con tener a los 3-4 de siempre, sino que también necesitas tener a ese luchador que puede fluctuar, que puede variar, que no es un Brock Lesnar, que no es un Roman Reigns, que no es una Becky Lynch, que no es una Charlotte Flair, pero que es un tipo que te puede trabajar en la baja midcard, que te puede trabajar en la midcard, que te puede trabajar en el top, que puede ser campeón midcard, que puede ser campeón mundial, universal, lo que sea, y ese era AJ Styles, es un comodín para cualquier marca y es un luchador que todo el mundo querría tener en su empresa. Tiene micro, tiene personaje, tiene un estatus de leyenda, tiene mucho wrestling y sobre todo tiene una cierta edad como para entender perfectamente de qué va este negocio. Y cuando tienes a una superestrella de ese calibre que te puede actuar ya no solo como luchador, sino también como mentor, es evidente que cualquier dinero va a ser poco para un AJ Styles que ha tenido una carrera de leyenda, una carrera absolutamente fantástica, tanto fuera de WWE como dentro y desde su llegada en 2016 lo ha conseguido prácticamente todo, ¿no? Desde los títulos por parejas, pasando por los títulos midcard, pasando por los títulos mundiales. Es un luchador que ha estado siempre donde WWE ha querido y ahora mismo está en un proceso de cambio, en un proceso de desarrollo, en un proceso quizá de enfrentarse a las más grandes estrellas de la marca. El último combate del enterrador fue contra AJ Styles, fue ese bonjar match, combate especial, cinematográfico, pero por eso mismo va a acabar pasando a la historia, no solo porque sea el último, sino también porque es uno de esos grandes combates de The Undertaker que nos recuperó un poquito la esencia. Del mismo. Es cierto que no fue en directo, es cierto que fue en otras circunstancias, pero AJ Styles tiene mucho que ver en ese éxito que tuvo el combate cinematográfico de este WrestleMania, con lo cual hablamos de un luchador que sin duda merece la pena. Es un luchador que es posible que esté en el ocaso de su carrera, que es posible que no renueve más con WWE desde el punto de vista puramente deportivo, pero que te puede hacer las veces de entrenador, que te puede hacer las veces de productor, que te puede hacer las veces de consejero, que te puede hacer las veces de mentor. Lo ha hecho WWE durante un año y algo con homos, sin ir más lejos. Un luchador en el que yo personalmente no tengo fe, me parece que es mediocre, lo que hemos visto no es nada reseñable. Undertaker y tantos otros lo comparan con André de Jayan, cosa que me parece increíble, teniendo en cuenta las voces contrastadas que son tanto The Undertaker como el propio AJ Styles. Hemos hablado también, por ejemplo, hemos visto hablar a John Cena y te decía que homos era un luchador a tener en cuenta. Mucha gente que pasa por The BAM dice lo mismo, ¿no? Y eso quizá es en parte gracias al propio AJ Styles, a The Phenomenal One, ¿no? Que consiguió insuflarle un poquito de carisma y una dosis un poquito más de garra, de fuerza y sobre todo de wrestling a un tío que es muy alto, que es muy corpulento, que tiene el físico y que tiene el cuerpo para ser alguien importante en WWE, pero que de momento no lo ha demostrado. Pues bueno, estuvo WWE pico y pala, pico y pala, con AJ Styles durante un año para que homos fuese alguien medianamente importante. Y no sé si lo habrá conseguido, pero desde luego que AJ Styles todo lo que toca funciona, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante, el tener a un luchador de este calibre. Lo mismo ocurrió con la renovación, yo creo que a cotas un poquito más bajas, de Kevin Owens. La renovación también a cotas más bajas de Sami Zayn, pero en esencia son estos luchadores, a los que no les importa pelear por lo más alto, a los que no les importa tener una posición un poquito más baja en cartelera, siempre y cuando sean luchadores que te aporten y sean luchadores que te ayuden a entender mejor el producto. Y esto lo hacen los tres, tanto Kevin Owens, como Sami Zayn, como AJ Styles. Un AJ Styles que tiene un caché más elevado, un AJ Styles que me parece mejor luchador en todos los sentidos o que encaja más en el producto de WWE que Owens y Zayn, si tenemos que hacer la odiosa comparación, porque me parece que ha sido uno de los mejores luchadores históricos de la historia de la WWE, por supuesto, y la historia del mundo de la lucha libre. Uno de los más grandes que estará en todos los Hall of Fame, ¿no? Y lo que os decía, sobre todo, y al punto al que quiero llegar, es que no solo WWE lo atrapa como luchador, sino que lo atrapa como todo lo demás, ¿no? Es muy posible que vaya a formar parte de lo que ocurra en bambalinas. Es muy posible que fuera, o dentro, mejor dicho, del Gorilla Position, fuera de los cuadriláteros, tengamos a un AJ Styles que mueva algún que otro hilo, ¿no? Y eso se lo guarda WWE para decir, tengo una mente privilegiada que pueda hacer de mis shows algo supino. De momento, pues bueno, eso brilla por su ausencia y mira que tenemos talento fuera como productores y como escritores en la empresa de Vince McMahon, pero bueno, siempre es un placer en este caso, imagino para la empresa, el tener a una mente tan brillante como la de AJ Styles, ya no solo dentro del ring, sino también fuera, porque evidentemente no solo está en el ocaso de su carrera, sino que va a empezar a bajar de prestaciones. Lo importante y lo primordial es que se mantenga a este nivel el mayor tiempo posible y si no, no pasará absolutamente nada, porque sin duda es un activo muy, pero que muy valioso, con lo cual WWE que renueva a AJ Styles, a mi parecer, sin pensárselo dos veces, dándole el dinero que merecía, dándole el tiempo necesario y diciendo, tú te quedas aquí y AJ Styles contento en este sentido, que parecía claro que desde que llegó en 2016, en esa aparición, por sorpresa, en Royal Rumble, daba la sensación de que se iba a retirar en WWE y ese paso está un poquito más cerquita. Un acuerdo beneficioso para ambas partes y también, creo, para el aficionado. De esto no vamos a hablar en ninguna de las dos partes, sí le vamos a preguntar a Kevin por ello, pero sobre todo le vamos a preguntar al bueno de Kevin Iglesias en la primera parte del programa sobre NXT, sobre lo que sucedió en este programa de la marca multicolor, este 2.0 que empezaba el Dusty Rostad Team Classic, que nos enseñó que Robert Root y Dolce Igler van a estar estas semanas también en este NXT, que están recuperando la fórmula de antaño en WWE y que las mujeres, las féminas, van cogiendo un poquito de empaque, quizá la que más hay vinyl, pero detrás, dentro de este Dusty Rostad Team Classic, vemos a luchadoras que pueden crecer un poquito más. Eso será la primera parte. En la segunda vamos a charlar con Alberto García y lo vamos a hacer sobre GCW, sobre el fin de semana que tuvieron los chicos y chicas de Game Changer Wrestling, con Deathmatch, con combates técnicos, con combates aéreos, con combates múltiples, recuperando un poquito la esencia de lo que venía siendo esta marca top independiente y, sobre todo, intentando descubrir cuál es el futuro a corto plazo de ellos, en especial de cara a la semana más importante del año, que es la semana de WrestleMania, tanto para WWE como para las independientes. De todo ello vamos a hablar hoy porque da para podcast. Los últimos días han sido frenéticos en líneas generales y ayer también, con la renovación de AJ Styles, que te pregunto rápidamente por eso, pero antes, evidentemente, te tengo que presentar, ¿no? Kevin Iglesias, arroba Power of Ink, el poder de la tinta, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues como siempre encantado de estar aquí y con ganas de hablar de NXT. Lo que te decía, AJ Styles, ¿cómo lo ves esa renovación por WWE? Pues hombre, pues me parece que está bien para cerrar un poquito los años que le queden al luchador y, bueno, y si tiene la suerte de poder ser otra vez campeón mundial, pues mejor que mejor. Creo que AJ Styles ahora mismo está en un buen momento, digamos, de forma. No es aquel de AJ Styles de 2013 por ahí, pero sigue siendo un gran luchador y creo que puede seguir cumpliendo y si lo quiere hacer todavía en WWE, pues ahí va a estar y va a seguir cobrando, pues igual que hasta ahora. Bueno, o incluso más, ¿no? Porque ahora mismo es un activo importantísimo para la marca. Yo no tengo ninguna duda, WWE tampoco la ha tenido y evidentemente cierra uno de esos grandes luchadores de la compañía. Dicho esto, nosotros lo que nos concierne aquí es NXT 2.0, que sigue moviendo un poco la rueda, no sigue moviendo la aguja, como dicen en Estados Unidos, eso me parece que todavía no estamos en esa posición, pero lo que sí que vemos es como WWE abraza a NXT, reconoce a NXT. Me parece que eso es lo más importante, que es el paso más grande que han dado desde que fundaron este NXT 2.0. Sí, al menos con la marca del Raúl lo están haciendo. Ya hemos visto a Ciampa haciendo equipo con Valor, pues ahí hay una pequeña unión para este feudo con Dolph Ziggler, que ahora también se junta Robert Root y, joder, pues está muy bien. Oye, hacía falta que hubiese algo así, pues también para que no fuese una zona aislada, una zona en la que después sube alguien y parece que está redebutando, que al menos el público lo conozca, sepa cómo es. Y también para la empresa, para que sepan cómo funciona la gente, cómo pueden ir marcando su camino y que al final no sea una subida en la que a las dos semanas al pasado del primer feudo ya dicen, uff, este no está encajando. Entonces, contra que más oportunidades se le dé al luchador o a la luchadora, pues muchísimo mejor para poder tener un debut como tal, una subida un poco más mejor que lo que hemos estado viendo hasta ahora, que ha habido muchos que igual no han cumplido. Sí, yo creo que para allanar la transición, lo más importante es que WWW necesita a nuevas superestrellas y me hace gracia, porque luego siempre llegan nuevas superestrellas, Drew McIntyre, Bianca Belair y la gente ya aprovecha para lanzarse encima de esas superestrellas como diciendo, no, que le den la oportunidad a otra y a otra y a otra, y yo creo que vivimos un poco en esa vorágine. Sin embargo, yo creo que WWW se lo está tomando con muchísima calma, este 2.0. No me da la sensación ni de que vayan a por ratings, no me da la sensación de que vayan a ya tener estrellas contrastadas, se lo están tomando con bastante calma. Tienes a los cuatro jinetes, llevas ahí sus cuatro o cinco meses desarrollando la división femenina sin pausa, pero sin prisa, metes aquí a talento experto que te puede dar buenos enfrentamientos y buenas cositas con el talento más joven. Yo creo que han dicho, bueno, vamos a poner, no sé si el freno de mano, pero sí que vamos a apretar ese freno, vamos a descansar un poquito, a tranquilizarnos y a partir de ahí ya veremos, que no nos corre de momento ninguna prisa. Y me parece que este es un acierto. Pueden ser mejores o peores los shows, pueden ser mejores o peores los luchadores, está claro que estamos a años luz de lo que era el anterior NXT y que luchísticamente es pobre, de momento, a pesar de que hay destellos de calidad, pero me parece que esta es una buena idea para entender una marca de desarrollo como es este 2.0, que por cierto vuelve Robert Root a la que fue su casa, a la que fue además una casa que le ayudó a subir como el Glorious, aunque luego pasó lo que pasó en el roster principal. Mira que se llevaba bien con Champa, que tenían ahí ese jueguecito con Gargano, que le hacían la broma de su tema de entrada, pero bueno, pues las cosas cambian, el tiempo pasa y bueno, pues hay uniones que son más fuertes que las anteriores, entonces pues ahí lo tenemos, volviendo un poco, pues haciendo trabajo de fuera, de cámara y tal, pero bueno, que fuera de bromas, pues una buena ocasión para seguir un poco con este feudo de Brom Breaker, Tomaso Ciampa y Dolph Ziggler, que bueno, pues alarga un poco, entiendo que Brom Breaker y Dolph Ziggler se verán las caras en stand and deliver, si no es así sería Ciampa el que esté en take cover, pero si no, pues bueno, pues eso, alargar un poquito más este feudo, marcar un poquito pues unos momentos así interesantes pues para los semanales y vamos pues a ver qué es lo que nos trae Robert Root en esta nueva etapa un poquito pues haciendo trabajo extra los martes. Sí, que hablamos de que quizá esto pues es lo más interesante de show, pero que tampoco es nada absolutamente reseñable, no es algo por lo que estar pegado en el asiento, ¿no? Es pasatiempo y bueno, es lo que os digo, ¿no? Que a lo mejor le va bien esto también a NXT, que sigan pasando las semanas, que sigan desarrollando a sus superestrellas. ¿Tú crees que le hace falta, porque bueno, a Tomás O'Champa no le hace falta, eso seguro, porque tiene un muy buen combate con Dolph Ziggler, pero es que ya sabemos quién es Tomás O'Champa. ¿Tú crees que le hace falta una figura de este calibre a la división femenina de NXT 2.0, que venga alguien de arriba y que diga, oye, mira, estamos aquí y voy a tener un feudo contigo, algo interesante, sobre todo para ensalzar ese talento joven? Pues no estaría mal, sobre todo, pues tal vez para revivir alguna superestrella. Se me ocurre, por ejemplo, a Natalia, que bueno, ya estuvo en NXT, tuvo un pequeño feudo con Charlotte cuando era muy poquita cosa, no llegaba ni a ser lo que es ahora mismo. Y se me ocurre que ella, pues por ejemplo, podría tener una buena oportunidad, pues eso, para tener una nueva etapa, para volver a consagrarse un poco y marcar lo que es ahora mismo en SmackDown. Pues básicamente estaría cumpliendo el mismo rol que en NXT, que es el de ensalzar al talento y tal, pero darle también un poquito de, bueno, pues de crédito. Yo creo que eso sería lo más aconsejable. Al final, Ziegler también viene aquí a perder, pero se le nota pues que, bueno, en el tratamiento es diferente, se va a llevar pues un plus, vamos. O sea, tampoco sé cómo expresarlo muy bien, pero básicamente es eso. O sea, que es alguien que al final acaba siendo reconocido. Sí, yo creo que lo más importante aquí es que WWE sabe y entiende quiénes son esos luchadores que lleva mucho tiempo la empresa, que son veteranos, que además conocen muy bien el negocio, que además son buenos luchadores y entra perfectamente aquí el caso de Natalia, pero perfectamente, ¿no? Es una luchadora que quizá no tiene todo el apoyo que pueda tener en el roster principal, pero no lo necesita porque conoce cuál es su situación para con la empresa. Y lo mismo pasa con Dolce Ziegler, entonces son dos luchadores que encajan muy, pero que muy bien en estas historias, en estos feudos de cuatro o cinco semanas a lo sumo que podemos tener. También empezó el Dusty Rostad Team Classic femenino, que a mí me interesaba especialmente para conocer quién puede ser una de las superestrellas de futuro femeninas, que de momento no teníamos ninguna. Cora Jade, que parece que está haciendo migas con Raquel González. Tenemos un Ivy Nile que pierde en primera ronda y destroza a su compañera, aunque yo creo que esa compañera va a seguir formando parte de Diamond Mine. Vimos a Kaiden Carter y Casey Catanzaro yendo hacia arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta división que parece que florece un poquito? Pues por ahora, bastante bien. Creo que al final los combates que se han dado han sido sencillitos, los resultados han sido los correctos, porque claro, no creo que nadie se esperase que Last Legend pasase de ronda con Amari Miller. Y bueno, creo que va a servir un poco para el feudo de Mandy Rose con Kay Lee Ray y luego, en el caso de Casey Catanzaro y Kaiden Carter, de avanzar un poquito más de lo que hicieron el año pasado, que se quedaron en semifinales y han llegado hasta ahí. Supongo que la idea será que prosigan un poco. Por el otro lado, creo que Persia Pirota y Indy Harwell son las elegidas para estar ahí en la semifinal. Después Coray y Raquel González, obviamente. Y luego ahí en la final, de ese lado del bracket, viene un poco la duda. Me parece que es una gran ocasión para fortalecer un poquito más la división femenina, que bueno, también le vendrá bien a gente, ya no tanto a Amari Miller, porque ya se ha salido un poco, pero sí que para alguien como Indy Harwell y Persia Pirota, que bueno, aparte de demostrar, están demostrando mucho más lo que es fuera del ring que dentro, ya que hay todo este rollo de amorío y de problemillas. Lo mismo le pasa un poco a Coray y Raquel González, que se está mostrando más fuera que dentro, porque ya lo de dentro prácticamente está confirmado. Entonces, es un poco, pues eso, seguir construyendo la división y poner un poco a nuevas retadoras para Mandy Rose y para Toxic Attraction. Que, de hecho, estaban viéndolo desde las alturas, evidentemente, ligeras de ropa, como viene siendo habitual, una Toxic Attraction, que es la atracción precisamente tóxica de este NXT 2.0. Incluso tenemos en la mesa de comentarios, pues sí, hablando de OnlyFans y demás, pues bien, genial, ¿no? Estupendo. Me interesa mucho el combate de Kill y Rey y Yoshirai, y luego por la otra parte, Kaiden Carter y Kishi Katanzaro, sobre todo por el resultado, porque creo que puede ser un buen enfrentamiento, pero sobre todo podría ser una buena oportunidad para Carter y Katanzaro, que creo que la merecen, llevan tiempo ya como equipo en este caso. Y luego también tuvimos el debut, por así decirlo, de Nikita Lions. No sé cómo la viste. Yo un poco peor de lo que me esperaba después de ver lo de 2 of 5 Live y haberla visto en Voices of Wrestling, pero de todas formas, pues bueno, se tiene que habituar a la televisión de NXT. Sí, sin más. Es una luchadora muy voluminosa en todos los aspectos. Es una luchadora que es espectacular en el aspecto puramente físico y creo que también en lo luchístico. Y aquí solo demuestra de un lado y no es en lo luchístico. Sí, ya en la entrevista post-match había dicho que estaba un poquito nerviosa. Entiendo que ese habrá sido el problema del combate. Yo no la he visto mal. O sea, para mí como que un poco ha cumplido. Es un 5, digamos. Un 5 sobre 10. Entonces, bueno, no lo sé. ¿Le da mucho o qué? No lo sé. No sé qué decirte. A ver, a mí me parece que está muy floja. Muy floja. Me parece que ha tenido mejores combates. Ahora bien, yo lo entiendo. Es una marca de desarrollo. Es tu primer combate en televisión. Evidentemente que tienes nervios. Evidentemente que tienes que macerar tu personaje. Sí, sí. Quiero decir, aquí no le ponemos ningún pero a estas superestrellas que se están fogueando. Sin más, ¿no? Simplemente creo que podía haber dado un pelín más. Eso sí. Bueno, creo que tiene que trabajar. O sea, va a tener que hacerlo bastante bien porque tiene una entrada que es bastante espectacular. O sea, que es también una seña de que hay planes para ella. Digámoslo así. Que luego también, pues, en el ring. Fuera de lo que es estas artes marciales o de estos movimientos un poquito más espectaculares. No está haciendo mucha cosa. Entonces, creo que lo importante sería que de lo que hace parecido a Shia Lee lo haga bien. Y que entonces se centre un poquito en esa parte. En la parte del ring. Creo que el personaje de momento, pues, cumple. Yo creo que tampoco hace falta ver mucho más de eso. Pero lo importante es cumplir en el ring siempre. Sí, efectivamente. Que hay luchadoras que todavía están un poco por debajo de ese baremo. Igual que hay algunos luchadores, ¿no? Que les van dando minutos y demás. Como puede ser Trick Williams. Pero que todavía me parece que necesitan bastante desarrollo. Incluso te diría que Dante Chen, ¿no? Que aquí tiene una oportunidad contra Doug Hudson. Pero que creo que el singapurense todavía tiene que dar un pasito más adelante. No me parece nada relevante. No tiene ese hit factor. Es como que pasa y se va. Y no me ocurre con otros luchadores. Como Grayson Waller. Que aquí también tiene un enfrentamiento contra LA Knight. O, por ejemplo, tenemos diferentes casos, ¿no? A mí me recuerda tanto el caso de Grayson Waller como también, ya no solo el de Cameron Grimes, por supuesto. Pero el de estos luchadores, Brom Breaker y demás, que pueden ir hacia arriba, ¿no? Que tienen peso, que tienen empaque, que pueden ser medianamente relevantes. Y, por ejemplo, tenemos a Solo Sikoa. También con Imperium. Parece que se va a enfrentar en breves a Gunta. Entonces, pues bueno, ahí sí que parece que veo un poquito más de luz. Sí, al final, pues son algunos que ya vienen un poco más preparados en lo que es sobre el ring. Un Trick Williams, pues, antes de luchar, creo que era jugador de fútbol americano, si no me equivoco. Y, bueno, creo que todavía tiene que encontrar un poquito lo que sería su estilo o su moveset. Saber un poco cómo moverse sobre el ring. Y eso es algo que hay otros que ya lo han aprendido, mejor o peor, pero que ya tienen esa soltura, al menos. Entonces, básicamente es eso. Ahí es como se ve que como hay algunos luchadores que adelantan. Solo Sikoa tiene un combate contra Gunter. Y por mucho que vaya a hacer un squash, pues es ya una oportunidad contra alguien de mucho talento. Y que eso también es una marca. Lo mismo otra vez contra Boa, que ha tenido 20.000 combates y encima, pues, un last man standing pasándose por todo NXT. Entonces, es algo que, vamos, marca que confían en él y que está cumpliendo. Sí, yo creo que lo más importante es tener a estos luchadores un poquito más veteranos y meterlos en buenos programas con gente más joven o con gente que no tiene tanto recorrido en WWE. Veas el programa que va a tener Pete Dunne con el campeón norteamericano Carmelo Hayes, con Cameron Grimes también de por medio, con un Trin Williams que un poquito va avanzando. Lo mismo ocurre con Solo Sikoa, que ya venía de las indies y te viene de legado familiar, de los usos y demás. Pero que bueno, que también te tienes que habituar, ¿no? A mirar a la cámara, a posicionar tu hombro, que eso parece que no, pero también es complicado, ¿no? Cuando entras en televisión, las expresiones faciales y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que NXT va sumando y sobre todo va ofreciéndonos pequeñas pinceladas de lo que puede ser de cara a medio plazo. Es decir, hay luchadores estelares, luchadores en desarrollo y luchadores que de momento no están funcionando. Veremos si los cambian o si los apartan, que eso yo creo que va a empezar a ser interesante a partir de poquito, ¿no? Cuando veamos si hay overbooking o no en NXT 2.0. Camino a ese stand and deliver. Ya queda poquito, Kevin. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Pues igualmente, Alejandro. Y nada, pues el road tour de stand and deliver ya empieza y vamos a ver en qué acaba todo esto. Viene Alberto, no con retraso, pero viene de las Islas Canarias. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Vengo volando directo a estar una vez más en tu espacio, ¿vale? Gracias por tenerme aquí. Y nada, vamos a hablar de los eventos del pasado fin de DCW que, si bien no han sido muy destacados, porque bien es cierto, que ahora estamos en una época un poco en la que se ha ralentizado ese ritmo tan escandaloso que llevábamos con los shows. Pero bueno, estamos viendo cositas de cara para los shows de WrestleMania. Uy, sí, de WrestleMania Weekend. Iba a decir de WrestleMania. Sí, sí, no, no, de WrestleMania Weekend. Se están formando, están siendo unos shows un poco para sentar rivalidades, para seguir teniendo showkits de talento, pero bueno, nos siguen dejando cositas y vamos a ver un poco qué hemos tenido. ¿Te apetece? ¿Te apetece DCW en esta época? Es una época extraña, diferente, ¿no? Después del show en el Hamstein Ballroom, después de todo ese talento incipiente, perdieron un poco quizá el foco con ese talento nativo de DCW. ¿Cómo lo ves ahora estas semanas? Sí puedo comprender, y a mí me ha pasado, no te voy a mentir, que DCW no me está dando tanto hype como en las últimas semanas. Si bien es cierto que en cada show seguimos teniendo los combates destacados y seguimos viendo cómo evolucionan sus talentos, si es verdad que el show del Hammerstein, si bien hizo historia, también hizo un poco de daño a la compañía porque también hubo mucha polémica y hubo mucha opinión dividida y desde entonces como que la compañía no se ha recuperado de ese golpe e incluso el propio promotor, Brett Lauderdale, joder, esto se lo tomó un poco a la personal, las malas críticas y se sentía bastante mal, lo expresó en Twitter que sentía que había decepcionado gente pero que lo volverían a intentar y volverían a hacer un show así por todo lo alto y bueno, pues están saliendo un poco de ese bache y ahora en estos eventos solo queda hacer un buen Road to WrestleMania Weekend porque bueno, de momento no hay mucho que ofrecer y hay algunos talentos que no están dando a lo mejor la tega que se esperaba pero bueno, al menos lo que son los eventos del WrestleMania Weekend pinta bien. Para poner un poco en situación a la gente y antes de nada les recuerdo que te pueden seguir en la arroba albergc98 por Twitter, lo que ocurrió en el Hammerstein Ballroom es que era el primer pay-per-view de la historia de GCW era en un evento y en un lugar en un escenario mítico de Ring of Honor mítico de ECW con esos One Night Stand y demás y aquí iba GCW como esa empresa foránea que estaba creciendo como la espuma es que estaba ocupando el hueco de Ring of Honor y de ECW y eso es primero que es muy complicado y luego que también GCW intentó por ende hacerlo lo más grande posible quizá desposeyéndose de su talento de siempre eso es lo que provocó que quizá el fan más acérrimo se sintiese un poco defraudado que al fan un poquito más común tampoco le interesas en demasiado show y luego además al ser tu primer pay-per-view teniendo limitaciones de tiempo teniendo un show en un sitio que nunca has pisado yo entiendo que se te complique y yo creo que a partir de aquí pues hemos ido viendo como ha intentado recuperar su esencia al máximo GCW para bien y para mal yo creo porque normalmente nunca han sido shows estelares pero siempre han tenido sus cositas y aquí en el fin de semana pasado yo creo que también lo vimos la recuperación de algún que otro talento la demostración de que todavía aquí hay gente en la que confiar la vuelta un poquito a los orígenes sí hemos tenido de todo seguimos teniendo los briscos que están haciendo un trabajo espectacular yo Wayne Murdo que pensé que regresó que era un GCW original también lo ha estado partiendo y bueno pese a lo que tú dices que estamos en unos shows así un poco que no son estelares pero es un poco siempre hago la comparación pero es que realmente lo siento así o sea siento que GCW es lo que fue Progress Wrestling la empresa de Reino Unido en su día que sin llegar a ser cosas estelares pues los shows casi todos los combates eran de bien alto o incluso notable y por eso siempre te dejaba muy buena sensación eran shows que eran muy fáciles de ver y que eran muy regulares con un nivel medio alto ¿no? podríamos decir y nada si quieres repasamos y nos vamos directamente a lo que aconteció el sábado 19 de febrero en el show de Believe Me sí porque además lo comentaban fuera de micros ¿no? GCW lo mejor que tiene casi que son los nombres o sea Believe Me este el de al día siguiente es Don't Tell Me What To Do hemos tenido If I Die por otro lado hemos tenido nombres de locos ¿no? Run Ricky Run recuerdo en esa época ya casi gloriosa del pasado ¿no? que fue un gran show en fin fue esto es una de las grandes cositas ¿no? pero más allá de todo eso claro evidentemente tienes a muchos nombres que es lo que tú comentabas tienes a los briscos tienes SAT ¿no? que al fin y al cabo ese tag team mítico de la escena para todo aquel que quiera rememorar los 2000 pues ahí lo tienes tienes a Blake Christian siendo o intentando ser el Blake Christian de pre-WWE tienes a gente como Nick Wayne tienes a gente joven como Billy Stark tienes incluso a Joey Yanela que no sabemos en qué posición está con el Elite Wrestling pero que aquí sigue dando el callo como siempre tienes a Matrimon volviendo de de su retiro y ahora pues partiéndose la cabeza con Hoodfoot ¿no? en fin tienes cositas muy variadas que eso también se le pide a Game Changers Wrestling sí exactamente y bueno believe me believe me cuando te digo que Jordan Oliver en este show ha tenido un combatazo con nada más y nada menos que Nick Wayne lo veníamos diciendo aquí en anteriores podcasts que Nick Wayne iba a ser un nombre que iba a sonar dentro de poco porque la verdad es que fíjate el chaval no es que sea de momento un talento extraordinario de hecho si destaca tanto si ha sonado tanto y por lo que se ha ganado su contrato con Ole Elite Wrestling que eso me parece un poco precipitado pero bueno ya se ha harina otro costado no 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 vamos a comentarlo porque es que creo que es precipitado o sea yo lo entiendo porque también para poner en situación Nick Wayne es un chaval muy joven y que tiene mucha proyección es evidente pero con toda la saturación de talento positiva que tiene Ole Elite Wrestling con toda la gente que tiene por ahí con el futuro y luego el futuro del futuro y el futuro del futuro del futuro con las nuevas camadas que tiene quizá a lo mejor es un poquito pronto quizá puede macerarse Nick Wayne fuera antes de atarlo en corto quizá no hacía falta tampoco me parece un talento absolutamente estelar si yo estoy de acuerdo contigo creo que IW debería relajarse un poco y en el tema de fichajes y si acaso fichara pues agentes libres ya de renombre pero yo creo que en cuanto a jóvenes talento se trata creo que ya tienen las espaldas muy bien cubiertas y no necesitan fichar a un chaval de 16 años por el hecho de tenerlo eso es un movimiento un poco que haría W pero bueno y yo te estaba diciendo que este chaval sin ser extraordinario lo que destaca es porque hace cosas dignas de alguien que ya tiene como mínimo 25 años y claro las cosas que hace es un luchador aéreo muy destacado se vuelve muy bien en combates largos consigue crear rectas finales muy buenas y todo esto con 16 años muestra una madurez que es que no se ven chavales tan jóvenes y hay gente con 24-25 años que está empezando a luchar de esa manera por eso eso es lo interesante de Nick Wayne y yo no lo llamaría sobrevalorado porque mucha gente dice sobrevalorado yo no veo nada especial es que es muy joven claro es que lo que llama la atención es que lo que hace es muy bueno para la edad que tiene pero lo interesante es ver hasta donde puede llegar es que aquí yo creo que pecamos normalmente todos en general de intentar valorar a un luchador joven como lo que podría ser un luchador de 27 años bueno no lo sé de momento tiene 16 y de momento es un luchador que está aquí para partirla con la edad que tiene con la evolución con el desarrollo con su juventud con la poca presencia que ha tenido en el ring con su evolución pero no podemos juzgarlo como podríamos juzgar a un luchador de 27 años que lleva 5 o 10 años en el negocio yo creo que esa es la concepción que debemos tener de los luchadores vamos a ir paso por paso con cada uno de ellos vamos a intentar analizarlos de la forma en la que están ahora no pensando en lo que podría ser o pensando en lo que es comparándolo con un luchador que lleva muchos más años yo creo que esa es la clave en este caso pero bueno también fue un buen momento un momento bonito cuando le cedieron en DeFi si no me equivoco que le dieron ese contrato Darby Allin y le dijo oye tómalo aquí lo tienes y ya firmas la pregunta que te quiero hacer con Nick Wayne ¿le ha comido la tostada a otros luchadores jóvenes? véase Billy Stark véase Starboy Charlie estoy convencido bueno Starboy Charlie tuvimos la mala suerte de que se le sonó y esa proyección se vio un poco cortada y aprovechó ese spot Nick Wayne pero estoy de acuerdo porque yo creo que este combate contra Jordan Oliver era un poco reflejaba eso porque Jordan Oliver había sido el talento joven que habían puseado y que no cumplió muchas esas expectativas y ahora pues se tiene que ganar otra vez el puesto con combates individuales de exhibición y mira a la vista está este combate le ha venido muy bien a ambos porque Nick Wayne se ha llevado una victoria bastante positiva para él y Jordan Oliver está encontrando buenas sensaciones y creo que esto le puede servir muy bien a él para ganar el nivel que se supone que tenía antes y que no tenía entonces Jordan Oliver se ha marcado dos buenos combates este fin de semana y oye es un dato positivo Sí, sí desde luego ¿qué destacarías sobre todo? porque me parece que el combate de Nick Wayne contra Jordan Oliver es el mejor de la noche pero ¿qué destacarías de esta primera noche de viernes de GCW? Pues para el que quiera ver el evento yo destacaría el 8man Tactics Match de Second Year Crew contra el equipo de ASF Gringo Loco Jack Cargo y Ninja Mac porque es un combate divertidísimo tenemos a los Second Year Crew que tenemos a Effie y Matthew Justice y J.G.G. gente muy grande contra tipo Powerhouse gente que te va a partir la cabeza contra luchadores aéreos y tuvimos un spot divertidísimo con AJ Gray poniéndose la máscara de Ninja Mac y convirtiéndose en Ninja Black AJ Gray haciendo movimientos aéreos con Ninja fue divertidísimo típico combate no aéreo que nos deja GCW así para que sin ser espectacular pues te saca una sonrisa y luego yo destacaría el Main Event que lo que decimos si bien GCW está un poco de bajón sigue mantiendo la esencia y aquí la mantiene con una barbaridad de Main Event entre Hoodfoot que este hombre ha debutado como este fin de nos deja el debut de dos luchadores como Deathmatch la consagración de Hoodfoot y de Cole Radry que luego hablaremos de él pero yo destacaría el Eich Mantag y el Main Event entre Matt Tremont y Hoodfoot que es una absoluta barbaridad sí a mí lo de Matt Tremont me sigue sorprendiendo que dijo que se iba a retirar que se iba a quedar ya tranquilo con su familia y demás que no quería hacer más Deathmatch pues bueno toma ahí lo tienes campeón por parejas de GCW haciendo Main Events y demás cuando tuvo recuerdo cuando tuvimos esa especie de WrestleMania weekend en Indianapolis en un octubre cualquiera en plena pandemia que tuvimos ese pedazo de Main Event en el que se veía una historia con Matt Tremont que parecía Ric Flair y Shawn Michaels que la partió sin duda alguna y parecía el último combate del NGCW y luego fíjate estamos aquí y además pues la noche 2 también acaba peleando porque lo tenemos junto a Nick Cage defendiendo los títulos por parejas en este caso contra The Rejects que yo creo que también es un combatito sólido y sobre todo aquí vemos yo tenía muchas ganas de verse Black Christian contra Ninja Mac que fue un buen combate me parece un combate digno de lo que pueden ser estas dos superestrellas Ninja Mac sigue dando pasos de gigante en su carrera lo tendremos pronto en Pro Wrestling será interesante ver que hace Ninja Mac por Japón si mantendrá este estilo tan alocado y yo te quería comentar sobre Black Christian porque venimos comentando aquí que no ha recuperado su nivel más óptimo desde que salió de WWE y yo tengo la sensación de que está como en un punto muerto que no sabe muy bien hacia dónde ir yo no veo un rumbo para Black Christian o sea veo que tiene combates de exhibición con toda la gente buena que pasa pone Uber a gente mientras él se lleva las victorias pero yo no veo ahora un destino fijo para Black Christian no sé tú qué piensas sobre esto es que yo yo esperaba que adaptase lo que aprendió en el Performance Center y lo aplicase aquí y estoy viendo al mismo Black Christian y él mismo lo ha dicho que ha aprendido mucho del Performance Center porque la gente se puede quejar mucho de lo que viene siendo el Performance Center y yo entiendo que ese cuello de botella muchas veces no funciona y que la construcción del talento no fluye yo lo entiendo perfectamente sobre todo en el anterior en NXT pero no aprender de esos grandes entrenadores que tenías y que todo el mundo lo comenta a mí me sorprende sobre todo porque yo pensaba que hacía estos combates de exhibición precisamente para llegar a algún sitio más y que vuelvas otra vez a la misma esencia de antes a mí a mí es que me falla algo era ese gran luchador de las independientes y lo perdió por su paso en WWE es curiosísimo exactamente estamos viendo un Blake Christian que era igual que antes de ese WWE pero encima más descafeinado ya no tenemos ese Blake Christian que te dejaba con la boca abierta y que dejaba combates memorables no yo lo que veo cada fin de semana es a un hombre que va con el piloto automático que va a lo que sabe hacer y sin dar algo muy espectacular pues bueno da un combate aceptable y para casa y al siguiente show y eso veo personalmente no es algo que despertaba yo disfruto porque me gusta mucho Blake Christian pero sinceramente esperaba más de su vuelta a las independientes si yo estoy de acuerdo en este sentido y antes me comentabas el nombre ya cambiando de tercio de Cole Radrick en ese deathmatch contra Orin Bait yo aquí también yo creo mejor combate de la noche a la gente le moló mucho y mira que el deathmatch normalmente para la gente normal y corriente quizá tiene cierta reticencia pero es un combatazo mira Cole Radrick para mí es el nombre del fin de semana o sea este tío también habíamos hablado de él parecía un luchador era muy fluido técnicamente muy joven muy carismático en sus expresiones porque es un tío que tiene unas expresiones faciales bastante buenas un prospecto en el apartado técnico pero yo jamás me habría esperado que este tío se quisiera primero lanzar al deathmatch y luego que el resultado de eso fuera el combate de la noche un auténtico combatazo se dio con todo no se guardó absolutamente nada que hasta acabó partiéndose un tubo de estos de fluorescente en el pecho rajándose con él diciendo estoy aquí y vengo a hacer deathmatch y soy perfectamente capaz contra un Oren Bait que también regresaba a JCW desde junio del año pasado creo que no estaba y para mí Oren Bait es uno de los luchadores deathmatch más infravalorados se habla poco de este tío pero joder cada vez que participa en los shows siempre da que hablar y mira aquí tuvimos un un noobie en el deathmatch como Cole Radrick sacándosela poniéndose super over contra un Oren Bait que ya está experimentado y mira ambos salieron muy 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 beneficiados de este combate y oye a lo mejor a Cole Radrick ya le empezamos a tener en los torneos de deathmatch con lo que dio ya veremos pero siempre apetece ver a este tipo de novatos por así decirlo en el mundillo porque te da te da cierto no sé te ponen la carne de gallina a veces se dice hostia se está metiendo un tío que no ha estado nunca aquí que puede pasar como puede acabar pues la verdad es que con Cole Radrick pues nada mal con lo cual pues bueno dos noches que volvió J.C.W. al showboat de Atlantic City que es prácticamente su casa y que nos dejan un poquito la sensación de que va encrechendo de nuevo la empresa de cara sobre todo a ese fin de semana o a esa semana completa de WrestleMania en la que pues se juegan se juegan las castañas así que veremos que acaba sucediendo seguiremos comentando evidentemente toda la actualidad de la empresa de Brett Lauderdale señor un placer como siempre tenerte por aquí un placer Alex gracias por tenerme aquí y seguiremos comentando y si no en las próximas semanas diversos anuncios hemos tenido dentro del mundo del wrestling en menos de 24 horas el primero es que vamos a tener en Impact Sacrifice a Jay White contra Alex Shelley vuelve Alex Shelley y encima tenemos historia la historia que se contó en Japón puede acabar contándose aquí en los Estados Unidos vamos a tener nueva cartelera de New Japan Pro Wrestling Strong en lo que viene siendo otro de sus pay-per-views y la verdad es que pinta muy pero que muy bien vamos a tener a Blake Christian contra Swerve vamos a tener un montón de talento por ahí Renarita del dojo que sigue partiéndola en estos semanales en fin que vamos a tener una cartelera de locos sin ningún género de dudas además también hemos tenido de estos días un Naito contra Okada que esperamos comentar mañana hemos tenido también confirmaciones de cara a la semana de Wrestlemania como por ejemplo vamos a tener a Heathrow menos a Isaiah Swerve Scott en el For The Culture vamos a tener a Brianna Brandy vamos a tener a la llamada BFAP en WWE vamos a tener a Top Dola vamos a tener a Shanti DC Adonis por ahí vamos a tener también a Viv Busik en GCW conocido como Oni Lorcan en WWE y se vienen curvas porque vamos a tener el Supercar of Honor vamos a tener de todo un fin de semana y una semana de Wrestlemania ahora a principios de abril cargadísima de talento y de confirmaciones Minoru Suzuki que parece que también va a estar por ahí partiendo la pana en fin que vamos a disfrutar mucho del wrestling independiente también aquí en último hombre en pie y yo lo que espero es que disfrutéis sobre todo de los episodios especiales para mecenas porque es que a partir de 1,49€ en iVoox o a partir de 1,99€ en Spotify os podéis suscribir no solo para apoyar el podcast sino para escuchar episodios especiales para mecenas cada sábado publicamos uno nuevo este sábado vamos a hablar sobre la primera vez que se puso ya en valor la racha de The Undertaker que necesitaron unos cuantos combates para darse cuenta de que estaba invicto y a partir de ahí construir una carrera absolutamente legendaria en la vitrina de los inmortales hablaremos de eso esta semana semana que viene vamos a hablar del dog collar match que tuvieron Greg Valentine y Roddy Roddy Piper haciendo la previa de ese dog collar entre CM Punk y MJF de All Elite Wrestling Revolution a la semana siguiente vamos a estar analizando la promo de Shawn Michaels en la que perdió la sonrisa en el 1997 a la siguiente vamos a hablar sobre el tortuoso Road to WrestleMania de WrestleMania 7 en fin os recomiendo encarecidamente que os suscribáis si es muy sencillo en iVoox pestaña apoyar en spotify buscáis UHEP plus último hombre en pie plus le dais al link de la descripción y desde ahí podéis suscribiros al fin y al cabo esto es un proyecto independiente no sería nada no se podría sustentar sin el apoyo de todos vosotros los oyentes así que os espero en los episodios especiales y yo no me voy sin antes dejaros con una pregunta ¿no? ¿qué os parece la renovación de AJ Styles por WWE? ¿la veis bien? ¿os hubiese gustado que estuviese en otro sitio el fenómeno Ponedmelo por los comentarios en iVoox y en YouTube ahora sí yo me despido recordándoos que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo!